Beto Alfa Noticias 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 y decirles que ya el gobierno mexicano prepara un dispositivo para frenar precisamente a este grupo de migrantes centroamericanos que ingresó por la madrugada precisamente a territorio nacional, ya es la Guardia Nacional precisamente que se encuentra lista ya precisamente muy cercano a un entronque denominado Metapa, precisamente ya vemos ya todo el dispositivo de seguridad que está llegando precisamente a este municipio fronterizo, ya la Guardia Nacional se está desplegando básicamente en lo que es en la frontera sur de México, vemos ya a decenas de unidades de elementos de la Guardia Nacional que están preparados ya para poder hacer frente a esta nueva caravana de migrantes que viene, es su tercer intento precisamente en lo que van los últimos 10 días de esta caravana migrante que ha cruzado de manera irregular al país ya los elementos de la Guardia Nacional están preparados desde la madrugada que cruzó esta caravana migrante, los vemos en distintos puntos de esta zona fronteriza cercano a los pastizales, a la maleza y también a las plataneras para evitar precisamente que pasen hacia Tapachula, que es el cuarto o quinto municipio que podrían tocar en caso de que avanzaran, sin embargo los migrantes han reiterado su destino es Estados Unidos y no México, pero hay una contención por parte del gobierno mexicano para que estos grupos de migrantes no pasen precisamente por la zona fronteriza de Chiapas, pues ahí ya como comentábamos ahí podemos ver a la Guardia Nacional preparada ya para hacer su trabajo, estos elementos que están llegando precisamente al tronque de Metapa que es el tercer municipio que estarían llegando o que se toparía el contingente de elementos de la Guardia Nacional con esta caravana, ahí también no solamente ahí, aquí podemos observar decenas de elementos de la Guardia Nacional que ya se preparan con equipo antimotín precisamente para poder hacer frente previo a esta caravana de migrantes centroamericanos, los hondureños son entre mil y mil quinientos o incluso hasta dos mil se habla de que vienen caminando, ya han caminado más de 15 kilómetros precisamente y ahorita vemos a los camiones del Instituto Nacional de Migración que es donde los trasladan precisamente a los migrantes centroamericanos, está la Guardia Nacional, está el Ejército Mexicano también que está realizando patrullajes de manera constante, unidades del Instituto Nacional de Migración que están precisamente cuidando esta frontera sur para evitar que ingresen más migrantes a la frontera, es el trabajo que hacen las fuerzas mexicanas y las podemos ver que están desplegándose ya. Este es mi reporte previo a la llegada de la caravana de migrantes, con Manuel Blanco, Betualfa Noticias. Una fila de hombres aquí, una fila de mujeres para las páginas, una fila de mujeres aquí con niños, filas de mujeres aquí. Decisionados cotes con ellos, las Farah Mutha, del powerful turistas con ellos, ¡Gracias! ¡Miren! 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 ¡Tenemos que ir al hogar! ¡Para llegar a un acuerdo! ¡Aquí nadie ganará nada! ¡Avance! 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 ¡Queremos los papás! ¡Queremos los papás! ¡Queremos los papás! ¡Queremos los papás! ¡Sí! Si a los otros les amenazas para venimos del país ¡Suscríbete! ¿Qué vamos a hacer para los ciudadanos llegar allá? ¿Van allá a los casados? 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 Una pregunta. Supuestamente la solicitud de que Tomar llegó a Tecumumán para que nosotros pudieran impulsar legal, ¿qué beneficios tiene esto? ¿Dónde quiere decir que este es un obligatorio? ¿Dónde quiere decir que Tomar es otra cosa? ¿Van allá a los casados? 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 Bueno amigos ahí lo tiene eso fue lo que sucedió apenas hace un par de horas En la carretera costera a Tapachula Chiapas a la altura de Metapa Bueno, la Guardia Nacional hizo este tremendo operativo para frenar a este grupo de migrantes de 2000 personas Que ya habían cruzado territorio nacional, que llevaban horas caminando desde la mañana Y la pregunta es, ¿por qué la Guardia Nacional hace todo este show? Muchas horas después de que entraron a México Cuando pudieron haberlos frenado desde el río, desde la entrada, desde la frontera con nuestro país ¿Por qué hasta acá? ¿Por qué esperaron hasta tarde? ¿Cuál es el propósito de hacer todo este show del gobierno? Primero dejarlos entrar y después venirlos a agarrar aquí Y no agarraron a todos, obviamente Nomás agarraron un 70% de un poco más de 2000 personas que iban Y pues ahí está amigos, el informe, el reporte actual de lo que está pasando en nuestra frontera sur Ya estos migrantes ya se encuentran en el albergue en Tapachula, Chiapas Ya los llevaron en camiones En donde los agentes de inmigración decidirán si se van deportados o se quedan en México Y ya tenemos claro que estas personas no quieren quedarse en México Quieren ir a Estados Unidos, no quieren trabajar en México ¿Para qué se hace el tonto el gobierno, señores? Ya vimos este gran show de la Guardia Nacional Y vuelvo a preguntar, ¿por qué no lo hicieron desde la frontera? Bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo Ya sabes, exprésate libremente Y si te gustó este video, regala un me gusta Dale me gusta a esa información Para que más personas se puedan enterar de la verdad y de la realidad de nuestro país Muchísimas gracias, bendiciones, viva libertad Y nos vemos en la próxima